Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, muy bien. Pues echándole ganas. ¿Y ese bigotazo qué o qué? Pues me dejé el bigote, nunca me sale. Y me salió y pues dije a ver si le gusta a la gente para verme diferente. Oye Julio, ¿cómo vas? ¿En qué andas? ¿Que regresas a bokear? Sí, pues mira, yo me mantení, me mantuve activo, me mantuve listo para boxear. Ya la última pelea con Jacob, yo traía una lesión ya en mi espalda, me quebró la nariz y yo continué. Continué porque estuve muy contento con el desempeño que tuve en los primeros cinco rounds. Entonces, me iba a pegar hacer una exhibición en Tijuana. Y por el tema de que este año no puedo boxear aquí en Estados Unidos, le dije yo a mi papá, ya tú sabes cómo llevábamos. Le dije, oye papá, ¿sabes qué? Voy a pelear contigo ahí en tu exhibición. Y le dio mucho gusto y voy a boxear ahora el día 25 de septiembre, pelear con Mario Cáceres en su función. Y dime una cosa, ¿es una pelea formal? ¿Es una exhibición? No, es una pelea formal. Mario Cáceres lleva 11 o 12 peleas ganadas, invicto, joven, le ganó al Canelo en amateur, que no tiene nada que ver. Pero es una pelea profesional, como la 57 que he tenido. Ese es una pelea profesional, vuelvo al ring. La de él es una exhibición, ¿verdad? Con el travieso, con careta. La mía es una pelea profesional a 10 rounds, donde posiblemente esté un organismo, el Consejo Mundial de Boxeo, de por medio. Así que aprovechando que mucha gente quiere ver a mi papá pues otra vez en el ring, yo vuelvo a boxear profesionalmente en su exhibición. Oye, ¿y esta limitante de no poder pelear en Estados Unidos se debe a la prueba esta que arrojaste positivo? No, no arrojé positivo. Acuérdate que la primera prueba, cuando llegaron a hacerme el antidoping, al gimnasio yo les pedí un contrato para que me mostraran yo por qué tenía que hacer o a quién le estaba yo haciendo la prueba. Muy molesto, se salió el comisionado, que ya lo había dicho, se fue y dijeron que yo no había querido hacerme la prueba. Una semana después firmé dos acuerdos con Bada, con Bada, y antes de boxear con Jacob yo hice cinco antidopings, donde salí negativo en todos, pero pues yo creo que es una injusticia, es una injusticia, sí es cierto que dicen crea fama y échate a dormir, creo que son cosas que me gané por, no la suspensión que me gané, el que piensen mal por este pasado, por este tiempo que he pasado, pero la verdad que se hizo todo bien, estoy yo muy molesto con la comisión de Nevada, es una comisión que no tiene credibilidad, ya esa Canelo Álvarez salió dos veces positivo y después dijeron que no era verdad, y yo salí negativo en todo y me sorprenden sin ninguna, sin nada, o sea, realmente no hicimos nada. Entonces, déjame recapitular para la gente, ellos llegan al gimnasio, te piden una prueba, tú pides un oficio, que te muestren algún documento a razón de que te van a hacer la prueba, te niegas a hacerla y luego llega la suspensión. Sí, así es, llego al gimnasio de boxeo a Walcar, entonces esta persona me dice que me haga el antidoping, y yo desconfiado, entrenando, preparándome, sabiendo que lo que ya pasó en peleas antes, como lo comenté ahorita, le digo, pues está bien, yo te hago, estaban las cámaras ahí, yo te hago el antidoping, si tú me enseñas una prueba oficial de que tú eres comisionado de boxeo de Las Vegas y que voy a boxear, porque si no, no te puedo dar yo sangre a alguien desconocido. Entonces, él me dijo que no me iba a enseñar nada, que si no lo hacía, iba a hacer como lo que pasó, pues, y le dije, mira, con esas palabras, le dije, si quieres, aquí enfrente de la cámara, hago pipí y lo guardamos. Cuando tú me enseñes el contrato, lo utilizamos. Y gritando, el comisionado se fue de ir al gimnasio, y ya fue lo único que sucedió. Después yo ya me di cuenta, pues, que sí venía de la pelea eso. Ya después el promotor me mandaron los contratos para yo firmar, donde yo me comprometía, pues, a hacer cualquier prueba a cualquier hora que me dijeran. Entonces, se hizo, salió negativo, pero bueno, ese antecedente que supuestamente yo me negué, ellos dicen, fue el que me habían suspendido, pero realmente no hice nada. Como te digo, yo pienso que todo esto ha sido para dañar mi imagen y para ocultar otras cosas que ellos han hecho mal. ¿Quién crees que te quiera dañar la imagen, Julio? Yo pienso que el boxeo, gente del boxeo que apoyó cosas malas de otros boxeadores, me dieron por terminar mi carrera de boxeador. Entonces, cuando yo me recupero, vuelvo otra vez a boxear en Jalisco. Después peleé con Jacob. Como que han querido detener, detener la actividad mía en el boxeo, que no me mantenga activo. Entonces, me pusieron aquí que no podía boxear. Entonces, yo pienso que es la misma gente que cubrió otras cosas de alguien que hizo cosas malas. Esa misma gente no debe de gustarle, pues que yo cada día esté mejor. ¿Pero quiénes son, Julio? ¿Tienes alguna sospecha? ¿Tienes este...? Pues no, ¿una sospecha? Pues, de alguna persona no. No, o sea, pero sí, sí me imagino que la gente que estaba antes conmigo, el promotor, el abogado de Ryan García, ahora que es Lupe Guadalupe Valencia, los de Sanfer, que es Juan Carlos Torres, ellos estaban muy metidos en mi vida. Entonces, cuando yo cambio de empresa promocional, ellos se quedaron con todo lo que yo les conté, con todo lo que vieron. Entonces, ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerle antidoping a Chávez, no lo va a pasar, ¿verdad? Por su situación. No creemos que se vuelva a estar bien. Y lo hicieron. ¿Por qué pienso yo esto? Porque el día que llegan a hacerme el antidoping al wild card gym, nadie sabía que yo estaba entrenando en ese gimnasio. Solamente esas personas. ¿Y tú crees que ellos quieren hacerte daño de esa manera en todos? Pues, tú, no sé, la verdad, si estoy equivocado, pero me dijeron a mí, me han dicho, pues, que, por ejemplo, cuando se hizo el contrato de Canelo, cuando el millón de dólares que me cobraban por cada libra, en aquel tiempo mi abogado era Guadalupe Valencia. O sea, me ayudaba. O sea, me dijeron que él arregló ese peso con mi rival. O sea, y después ahora está en el equipo de él, de Canelo, ahí en el gimnasio de él. Cuando yo hice estas declaraciones, se fueron a entrenar a otro gimnasio, Ryan García y Nery. Sí. Entonces, eso me deja claro, pues, de que sí existe algo. Algo ahí. Julio, ¿qué tanto te marcó la derrota con Canelo? Ya pasó mucho tiempo, pero ¿te marcó? No, no me marcó. Al contrario, yo pienso que que me ayudó, o sea, en el aspecto de que yo quisiera otra vez la revancha en el peso que se debe. Sí me fue difícil perderlo. Todas mis derrotas me han costado trabajo aceptarlas. Pero esta en especial, pues, ahora que veo todo lo que pasó, cómo estaba en ese momento, todo lo que hicieron o pudieron haber hecho, estoy completamente seguro, pues, de que yo al 100% bien preparado puedo ganarle a Canelo y dar una mucho mejor pelea. Entonces, porque la primera pelea fue una pelea muy aburrida, donde, pues, se notó. Se notó lo que te estoy diciendo. Sí. Estabas muy castigado por el peso, por las condiciones, y la vez pasada que nos vimos ahí en tu casa, nos decías, y yo, la verdad, no me metí a la pelea, no entrené como debía. Pues, no, 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 no pienso que me enfoqué. Yo pienso que mi, mi enfoque en ese momento no estaba en el box. Entonces, me preparé para boxear, pero no, no con la convicción de ser el mejor, pues, boxeador del mundo. Y yo pienso que eso es lo que me faltó. Oye, Julio, y ahora que estás de regreso, ¿qué es lo que más te interesaría enseñarle a la gente, Julio? Yo me gustaría boxear como peleé la última pelea, los primeros tres, cuatro rounds, durante doce rounds, tirar muchos golpes, ser más constante. Yo pienso que voy en buen camino, me he disciplinado como nunca jamás, estoy enfocado en el boxeo, quiero ser el mejor, no hay otra cosa en mi mente que me distraiga, pues, que yo piense ahorita, la verdad que desde que comencé a boxear, no sentía las ganas por subirme al ring, como estoy ahorita, y yo pienso que eso es lo más importante, ¿no? Yo pienso que le perdí el amor al deporte en un tiempo, y yo pienso que otra vez está en mí, pues, ese amor al boxeo, y van a ser, yo pienso que de aquí en adelante lo que venga en mi carrera va a ser lo mejor que la gente haya visto en el espectáculo. Dime una cosa, hoy, hoy el Canelo recibe el mérito que merece, que parece un boxeador sobrevalorado, que parece que está en el momento que él mismo ha ido buscando, o sea, ¿qué opinión tienes del Canelo? Pues, como el poncho de migris, no, mentiras, este, Canelo es un boxeador bueno, pero en estos tiempos es un boxeador sumamente sobrevalorado, un boxeador que para mí, para muchos, no sé si para ti, de sus últimas diez peleas, si no ha tenido ventaja en el peso, en la redidratación, las demás peleas con Golovkin, las dos han sido empate o ha perdido, con Miguel Cotto pudo haber sido empate, con el Islandi Lara mucha gente lo va a perder, con el Perro Angulo la pararon la pelea mal, conmigo me hicieron trampa en el peso, me pesaron a las nueve de la mañana y no podía comer hasta la noche en la tarde, cosa que jamás un boxeador en la historia lo ha visto, y así, o sea, ¿cómo te puedo decir? No hay mucha tela de dónde cortar en el box, pero, si me preguntas, el mejor boxeador del mundo está ahorita Vasily Lomachenko, Terrence Crawford, Aero Spence, por arriba, boxísticamente por arriba de Canelo fácil, ¿por qué? Porque el boxeo es un deporte que viene hace muchos años y es donde el mejor pelea con el mejor, los boxeadores queremos siempre enfrentar al que dicen que es el mejor, tenemos el ejemplo en un tiempo no muy lejano de Manny Pacquiao que subió de peso enfrentando a lo mejor, entonces, no hay esa disposición de su parte, no hay esa disposición de darle a la gente lo que quiere, entonces, yo no podría ser fan de alguien así, la verdad, en el box, no, no puedo. Y dime una cosa, Julio, ¿tú crees que se dé otra pelea con el Canelo? Lo digo, uno, evidentemente, recargado en tu preparación, que te prepares bien, que te concentres, que te metas de lleno al deporte, y dos, ¿con Canelo le interese darte una nueva revancha? Yo pienso que va a ser muy difícil la revancha de la parte de él, ¿verdad? Porque ya es sabido en todo el mundo y todo el público sabe que Canelo que Canelo Álvarez no va a tomar una pelea en igualdad de circunstancias que su rival. Entonces, mucho menos va a enfrentarme a mí, que soy su oposición, o sea, su contrario personalmente, pues, ¿verdad? Él es completamente falso, completamente todo mentiras, completamente todo creado por su promoción Oscar de la Oye de ellos, y aquí de herencia mi papá me ha inculcado lo contrario, hay que pelear con el que diga que no le vas a ganar, entonces es muy difícil del lado de ellos que tomen un riesgo, un riesgo, pero sería lo mejor porque yo pienso que perdiendo a veces uno gana más, ¿verdad? que escogiendo las peleas. Hablas de la herencia de tu papá, tú hubiera, Julio, y te lo pregunto directamente, ¿te hubiera gustado heredar la disciplina de tu padre? Pues, sí, me hubiera gustado heredarla, pienso que la heredé también, pero a la vez heredé también su vagancia, me tocó ya verla, pero sí, la verdad que pues, yo quiero tener toda su cualidades y le estoy echando ganas, como te digo, mi papá sí es el mejor mexicano, no por mí, por muchos, entonces, pues, ahí tengo el ejemplo. Oye, dime una cosa, Julio, la gente, ¿de dónde te nació el amor al Instagram y al, a ver, platícame esa faceta? Porque, mira, comenzó todo porque, por lo que te estoy contando, yo no hallaba la manera de cómo explicarle a todos lo que sucedió, entonces, busqué una manera de poder comunicarme con la gente qué es lo que le gustaba, yo veía que a la gente no le gustaba que yo hablara serio, le gustaba, le gustó verme bailar, le gustó verme en tacones, o sea, ¿sí les gustó ver en tacones? ¿Dónde? ¿sí les gustó ver en tacones? Pues yo creo que sí, porque todavía me recuerdan a la salida de hoy, así que, pues, yo pienso que fue una distracción para mí, ahorita que, que me, me enfoqué en el box, pues, es una distracción, me divierto y, y, publico, cada tontada, pues, y, y dime una cosa, este, ¿no crees que la gente al ver tantas publicaciones y, y, y de lo que subes, que la gente diga, nada, no está concentrado, está, este, está en otra cosa, ¿no? Está perdiendo el tiempo en Instagram. No, no pienso, porque pienso que se ve la secuencia, pues, de, de cómo entreno, de que me veo bien físicamente, soy una persona que, que, soy muy obvia, si yo no pudiera o estuviera mal en una otra forma, de una otra forma se me notara, entonces, pienso que también es como, como un entrenamiento, ¿verdad? el día a día poderle enseñar a la gente cómo estoy, porque antes no podía. Ok. Julio, te lo voy a preguntar así, de manera directa, ¿estás limpio, Julio? Sí, completamente limpio, de todo, eh, tengo ya más de un año que no, que yo soy otra persona, estoy limpio por completo, de todo, ahorita me tomé un café, pero sinceramente, para toda mi vida, yo pienso que es lo que, la decisión que tomé es para toda mi vida, por mi familia, por mis hijas, por mi niño que viene en camino, ya eso, eso está en el olvido, para mí eso ya no es, ya no es algo con lo que yo, o sea, te lo, te estoy contestando, pero la verdad que es un tema ya para mí, que no, que no me mueve para nada, pues yo estoy muy contento como estoy. Sí, como dije tu papá, solo por hoy, ¿no? Es un día a la vez, ¿no? Sí, solo por hoy, aparte, yo, yo creo que, que es como una, es inmadurez, inmadurez, de mi parte, a todos nos pasa, ¿verdad? Queriendo, como tú dices, buscarle, el, el, el error a, a otra cosa, no ver que yo soy el problema, y, y me tomó tiempo, me tomó tiempo madurar, me tomó tiempo aceptar que yo había hecho, yo había cometido los errores, pero el día que lo, que lo acepté, el día que vi la, la verdad, que no me, no me molesta, que me preguntes, que me critiquen, comenzó todo a fluir, comenzó todo muy bien, me, me está yendo muy bien en todos los, los aspectos, gracias a Dios, tengo otra vez oportunidad de subirme al ring, que como te digo, no es algo que, que, que lo hayamos puesto, o sea, simplemente ahora que yo estoy bien, que me preparé bien, que me cuido, en todas esas ganas de boxear a mí, o sea, no es algo que yo tenga que pelear para que la gente vea que boxeé, simplemente, pienso que, 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 que estoy haciendo las cosas bien, y, y la meta es, me imagino Julio, volver a ser campeón del mundo, si, volver a ser campeón del mundo, Miguel, mira, yo, te voy a contar algo, durante ya más de 10 años que tengo en el Walcar, eh, entrenando, entrenado con, cientos de, de boxeadores de sparring, siempre pensé, y he pensado que soy uno de los mejores boxeadores del mundo, eh, como te digo, ahí están las pruebas, en el gimnasio, en las peleas, he boxeado con los mejores del mundo, aunque, como te digo, no, no, en algunas veces, tres, cuatro ocasiones, que he perdido, eh, han sido por otras circunstancias, entonces, yo pienso que, que si estoy más enfocado que nunca, me preparo mejor que nunca, y con la madurez que tengo hoy en día, como deportista y como persona, pues, vienen cosas buenas, vienen cosas buenas, eh, Jacob, hay que, hay que, quiero poner bien en claro eso, Jacob, había estado peleando muchísimo, estos últimos tres, cuatro años, es de los mejores peleadores del mundo, yo tenía tres años sin boxear, y, creo que, que lo estaba dominando, pero, como te digo, el deporte es de constancia, y constancia, y yo, no estaba constante, entonces, me cobró factura, es continuar. Pues, oye, Julio, viene, viene, este, un mes muy especial, tu vuelta al ring, y además, bueno, una conquista muy importante, en términos personales, ¿no? Sí, eh, porque voy a ser papá. Correcto. Sí, oye, pero, el, ¿qué día el día? ¿de septiembre? El 16, imagínate, ahí sí, mira, tu esposa va a pegar el grito, seguro. Seguro va a hacer el grito. Oye, este, qué fecha, ¿no? Tan especial, para que seas papá, una fecha boxística, tradicional, este, que va, este, de la mano, con la historia de la familia, está programado. Oye, y me equivoqué, me equivoqué, porque, como, dije que era el día de la bandera, y el día de la independencia, no, hombre, lo borré, pero ya no alcancé, ya me lo habían agarrado el video, sí. Bueno, no importa, es el día que se ondea la bandera más fuerte, puedes decir, ¿no? Sí. Pues, qué bueno, Julio, te digo, en septiembre regresas al ring, este, algo que, que habías estado buscando, vas a ser papá, este, así que me imagino que, que has de tener un mes por delante, muy, pero muy emocionante. Sí, un mes muy, muy emocionante, la verdad que, que no, pues, no me la creo, porque, porque es algo, mi hijo, pues, va a ser, va a ser boxeador, porque su abuelo, ya, como que lo, quiere que, que pelee, antes de que nazca, entonces, estamos muy contentos, y, y, echándolo muchas ganas. Bueno, se va a llamar Julio César, ¿no? Me imagino. Julio César, sí. Julio, Julio Junior, Julio Junior. Julio César, tercero, bien, se va alargando la, la dinastía. Julio, ojalá tenga la oportunidad de verte pronto, de darte un abrazo, hace tiempo que, que queríamos, este, platicar, entiendo que, de pronto, tienes, actividades, tienes que entrenar, pero te aprecio mucho que nos hayas, eh, recibido, virtualmente, en tu casa. No, gracias a ti, como les digo a todos, estoy listo para boxear, eh, y lo mejor de mí viene. Eh, a ver si, si, si en diciembre hago una exhibición con Carlos Hermosillo. Nah, vamos a agarrar papita, ¿a poco así? ¿Ya está, ya está, ya está, ya está viejo? Ah, ya está veterano, mi gallo, sí, sí. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.